El recién elegido procurador general de la Nación, Gregorio del Hatch, habló con Noticias Caracol de su tarea frente al Ministerio Público. Pues aquí una parte de la entrevista que ustedes podrán ver mañana en nuestra primera emisión de noticias. ¿Qué responde usted frente a las indicaciones que aquí lo que hay es un procurador de bolsillo? Pues yo no le respondo nada porque mi trabajo lo dirá. Eso es una necesidad, ponerse uno a contestarle a gente que se ponen a decir cosas sin niquiera conocerme a mí. Llevo dos, tres horas elegido y ya me calificaron y me rajé. ¿Qué quiso decir usted con que soy el procurador del Senado? Porque yo me hice ahí en el Senado, porque el Senado me eligió. Por eso yo me siento muy orgulloso de decir que yo soy el procurador del Congreso en el sentido de que emerjo. Yo me formé allí, pero no soy propiedad del Congreso. Ni de nadie. Le puedo leer infinidad de comentarios, doctor Elhash, que nos han llegado desde su elección, que dicen literalmente, los amigos eligieron a su amigo para que los cuide y no les pase nada. Mire, eso no es cierto. Y el que afirma eso, que lo demuestre. Y que me lo demuestre a mí. Y que salga a mostrarlo a la faz del mundo entero. Yo soy una persona que tengo mi formación académica y sé cumplir mi deber. Pero la va a defender aún si el presidente Petro la quisiera... Es que el jefe del Ministerio Público es Gregorio Elhash, no el presidente. Órgano autónomo, órgano independiente, órgano de control, no pertenece a ninguna rama, no tiene jefe. Frente a los funcionarios de elección popular, ¿los va o no los va a disciplinar? Tiene que disciplinarlos. La diferencia está en que lo penal que dice el convenio interamericano, acá en Colombia ya no va a ser penal, sino jurisdiccional, la justicia contenciosa, no penal. Que ahí esa es una aceptación. Pero con posterioridad que la Procuraduría haga todo. ¿Qué podemos esperar del equipo que va a llegar con usted a la Procuraduría? ¿Ha pensado en viceprocurador ya? No señora, ni vice ni visa. Lo que no va a funcionar conmigo es escoger a nadie por su ideología. Eso no. Porque ahí empieza a pervertirse la calidad del trabajo. Eso es una cosa de cada quien. Ni por filiación política en algún partido. ¿Este va a ser su último cargo? ¿Se refiere a que yo vaya a ser presidente de la República? No. ¿Se debe acabar la JEP? Tiene que cumplir el mínimo, el término que le puso la reforma constitucional del proceso de paz. ¿Cree que hay un golpe blando contra el presidente de la República? Yo no veo amenazas que estén por desquiciar las instituciones en Colombia. Hay crítica, hay inconformidad, como es natural. Hasta ahí veo yo. ¿Cómo califica la Procuraduría de Margarita Cabello? Yo creo que ella está por encima del promedio de los anteriores procuradores. Con el gobierno Petro, hoy usted ve que se está respetando la separación de poderes. Pues mire, las Cortes funcionan sin intromisión del Ejecutivo. El Congreso, especialmente el Senado, vive enfrentado y hundiéndole todas las iniciativas al Ejecutivo. Esa es la separación de poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial.